Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os voy a enseñar cómo hacer un cartel a dos tintas. De acuerdo, aquí podéis ver exactamente, se trata de un Mupi y vamos a empezar sin más explicando cómo realizarlo. Bien, lo primero sería preparar las imágenes que vamos a utilizar en este diseño, prepararlas en Photoshop. Vamos a ir a las fotografías y vamos a abrirlas en Photoshop. Primero esta. Bien, lo primero será cambiarle la resolución a la imagen. Vamos a pulsar, vamos a darle primero a imagen, tamaño de imagen. Y aquí donde dice remuestrear vamos a quitarle la casilla y le vamos a decir resolución 100. Bien, ¿por qué resolución 100? Bueno, en este caso sencillamente es porque vamos a hacer un Mupi y hemos hablado con el impresor, nos ha dicho, bueno, pues para un Mupi la resolución 100, 120 es suficiente, pues vamos a poner en 100, sin remuestrear, muy importante. Y a continuación vamos a convertir la fotografía en blanco y negro. ¿Por qué? Bueno, para trabajar con trabajos a una tinta o a dos tintas, ahora veréis, hay básicamente dos maneras, ¿no? Para trabajar, digamos, convertir una fotografía para que se imprima una sola tinta, se puede utilizar o bien un monotono o bien convirtiendo la imagen en escala de grises. Vamos a ver las dos formas, una fotografía la vamos a hacer de una manera y la otra la vamos a hacer de otra. Pero, en cualquier caso, no sería necesario utilizar las dos formas. Vamos a convertir primero en blanco y negro con la capa de ajuste. Y bueno, a la hora de convertir en blanco y negro con la capa de ajuste, básicamente lo que tenemos que hacer es decidir qué zonas de la fotografía queremos que sean blancas o más blancas y qué zonas queremos que sean negras. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono este botón, puedo pulsar en la cara de este señor y mover el botón hacia la derecha y todos los tonos, lo que está sucediendo es que todos los tonos de la cara, que básicamente son los rojos, se están aproximando al blanco. Si yo, por ejemplo, pulso aquí en la chaqueta y lo pongo hacia la izquierda, resulta que, bueno, determinados tonos, el amarillo y tal, se están convirtiendo más en negro. Y así puedo hacer, pues, diferentes ajustes en el pelo, un poco más para la derecha o el fondo, un poco más para la izquierda, esto ya depende de lo que queramos conseguir. Y también de la limitación de la fotografía, porque obviamente hay una serie de limitaciones. Vamos a, una vez que hemos convertido la imagen en blanco y negro, la realidad es que la imagen tiene el aspecto de blanco y negro, pero sigue siendo una imagen en RGB. Si yo selecciono la capa fondo, aquí veréis que es una imagen en RGB. Bien, pues lo primero que hay que hacer es convertirla al modo de color escala de grises. Eso se puede hacer desde imagen en modo escala de grises, pero es más conveniente hacerlo desde edición, convertir en perfil. ¿De acuerdo? Aquí en convertir en perfil os aparecerá seguramente así. Pues tenéis que pulsar en avanzado, que yo pienso que se ve más fácilmente. Y aquí elegir el modo de color al que queréis convertir la fotografía. ¿Por qué digo que es más fácil hacerlo así? Bueno, primero, porque es más conveniente, porque cuando tú conviertes de esta manera, asignas un perfil que decides tú y no el que venga en las preferencias de Photoshop. Entonces, si tú quieres asignar un perfil de color distinto al que viene por defecto, eliges aquí. En este caso, con dejarlo en el que viene por defecto será suficiente. Vamos a poner el perfil de color .gain15%, que significa ganancia de punto de un 15%, y simplemente darle OK. Nos indica que nos vamos a quedar sin capas, y le decimos OK, acoplar. O sea, si cambia el modo de color, se descartará una capa de ajuste. Si haces lo de todas formas, pues le decimos OK. Perdón, ha habido un problema. Me he equivocado. Tienes que haber pulsado acoplar. Vuelto a convertir en perfil. Y hay que decirle acoplar. De esa manera, digamos, que surtirá efecto esta capa de ajuste. Acoplar viene a significar que combine todas las capas. Aunque parezca que la fotografía sigue igual, ahora aquí arriba nos indica que el modo de color es gris, escala de grises. Y si os fijáis en dos canales, solo hay un canal. En lugar de haber un canal RGB, tres canales, hay uno. Bien, pues ya tenemos el primer paso, que es convertir la imagen a escala de grises. Y ahora vamos a guardar esta imagen en formato TIFF. La queremos sin compresión. Aunque en un momento dado, al resto de un MUPI, tampoco pasaría gran cosa por guardarla en otro formato. Pero vamos a guardarla en formato TIFF sin compresión, con el perfil de color incrustado. Vamos a ponerlo aquí en el escritorio. Vamos a decir, López Aguilar, 100 PPP, escala de grises. Compresión, le vamos a decir que ninguna y OK. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a explicaros cuál sería el otro modo de hacer esta misma operación. Vamos a hacer lo siguiente. La propia fotografía que tenemos ya guardada en escala de grises la voy a abrir en Photoshop. Y voy a hacer otra forma de hacerlo, que sería convertir esta fotografía al modo de color duotono. Entonces le voy a decir, imagen, modo duotono. Ojo, para poder trabajar con modo de color duotono, es importante que sepáis que se tiene que convertir previamente la imagen a escala de grises. Si no, no funciona el duotono. Bien, el duotono, fijaos, viene por defecto con unos colores, pues me ha teñido la imagen de color. Pero quiero que dejar muy claro que el duotono no es un filtro o no es un ajuste de Photoshop para conseguir un resultado estilístico. No es cuestión de poder colorear la fotografía. Si tú quieres colorear una fotografía, para eso usas modos de fusión, usas multiplicar o cualquier otro modo de fusión. O usas el ajuste que se llama mapa de degradado. Pero si lo que quieres es trabajar a una sola tinta o a dos tintas, para imprenta tradicional, estamos hablando de offset y similares, pues entonces sí tienes que utilizar este tipo de modos de color. Vamos a empezar por decir que en este caso no queremos un duotono, queremos un monotono. Fijaos que hay cuatro tipos de duotono, aunque sea un poco extraño, pero el duotono en realidad puede ser monotono, duotono, tritono o cuadritono. Según el número de tintas que quieras emplear. Pues bien, fijaos cuando pones monotono por defecto aparece la tinta negra. Vamos a hacer una cosa, vamos a clicar en el negro y vamos a elegir el color que en realidad lleva el cartel, que es el Pantone 032 Coated. Para eso lo que hacemos es que aquí, en lugar de utilizar el mezclador, pulsamos el botón Biblioteca de colores. Aquí seleccionamos la pantonera adecuada, en este caso es Solid Coated, que es la más común, es que es tintas planas para papel estucado. Y directamente vamos a teclear 032. A ver, un segundito. No. Bueno, por algún motivo no me lo está haciendo. Fijaos que si yo tecleo algún número, como, no sé, 410, sí me elige un color, ¿no? Pero el que yo busco es uno de los básicos de Pantone, entonces está aquí al principio, ¿veis? Este no me lo está encontrando porque realmente se llama Red 032. Pero bueno, esto es una cosa particular porque todos los Pantones, digamos, se obtienen a partir de estos primeros que aparecen aquí. ¿Vale? Son estos, bueno, pues entre los primeros que aparecen, ¿veis? Está el 032, que es el Pantone rojo básico. Le decimos OK. Fijaos que aquí pone ya el nombre de la tinta plana que vamos a utilizar. Y bueno, si aún así no hemos conseguido los resultados que queríamos, pues siempre podemos clicar en esta curva. Es una curva como todas las curvas de Photoshop, no sé si sabéis utilizarlas, pero las curvas se utilizan básicamente haciendo clics en la línea. Haces un clic y haces un punto, ¿no? Y este punto ahora lo subes o lo bajas para obtener distintos resultados. Tú puedes poner en una curva tantos puntos como necesites. Puedes hacer un clic aquí. ¿Veis? Así estoy contrastando la imagen. Haciendo una curva en forma de S, se suele contrastar la imagen. Bien, lo voy a dejar así. Le voy a dar a OK. Y le voy a dar a OK. Bien, ahora que estamos trabajando de esta manera, quiero deciros, si utilizáis una imagen como la anterior, como esta, en escala de grises, no importa mucho el formato en que la guardéis. Es decir, si la guardas en JPG funciona, si la guardas en TIFF funciona, da igual la compresión que le pongas. Pero si estás haciendo un trabajo con un monotono o un duotono, solo vas a poder guardar la imagen en archivo PSD, formato nativo de Photoshop, en formato TIFF o en formato PDF o EPS. Son los cuatro formatos que aceptan este tipo de modo de color, ¿de acuerdo? Solo ellos. Voy a decirle guardar como, perdón, aquí, archivo, guardar como, y voy a decirle López Aguilar 100 píxeles por pulgada, monotono. Ok. Y formato, pues bueno, PSD me vale perfectamente. Si preferís TIFF, eh, TIFF no me permite. Vale, pues lo retiro. Solamente permite EPS, que realmente es como un PDF. PDF antiguo, mejor no usarlo. PDF o Photoshop. Así que vamos a elegir Photoshop, que siempre va a funcionar mejor. Bien. Os voy a indicar por qué estamos haciendo esto. Vamos a ir a Illustrator, que va a ser el programa en el que vamos a componer el cartel. Es como debería hacerse normalmente. Vamos a decir archivo nuevo. Perfil imprimir. Y vamos a poner las dimensiones del cartel, del MUPI, que son, un segundito, son 123,5 centímetros, ojo, centímetros. Si queréis, de hecho, lo que vamos a hacer es poner aquí las unidades en centímetros. 123,5 por 186. Debe quedar en vertical. Vale. Sangrado no le vamos a poner, puesto que es un cartel de gran tamaño. Así que en principio, nada. Vamos a dar OK. Y simplemente es para explicaros que cuando yo coloque aquí las fotografías, mirad cómo va a quedar la de escala de grises y la de monotono, muy importante siempre enlazar archivos, nunca los incrustéis. Bien, la cuestión está en que cuando tú colocas una fotografía monotono o duotono en Illustrator o en InDesign, bien, fijaos cómo se ha importado automáticamente la muestra de color de tinta plana a nuestra biblioteca de muestras. ¿Lo veis? Voy a seleccionar aquí la opción seleccionar no usados y le voy a dar a la papelera para eliminar todos los colores que no vamos a saber este trabajo. Este trabajo es un trabajo con dos tintas, entonces me quiero asegurar de que no hay ni una sola tinta que realmente no se vaya a usar. El negro sí y el blanco sí, porque los considera colores básicos del programa, igual que el registro o ninguno. Y fijaos, mientras que cuando utilizamos un monotono la imagen ya viene coloreada de Photoshop, cuando utilizamos una imagen en escala de grises debemos asignarle un color, una tinta plana. En este caso podríamos perfectamente clicar en esta tinta y se colorea la fotografía. ¿Cuál es el mejor método? Ambos, son idénticos. Como podéis ver aquí funciona y aquí funciona, exactamente igual. Esta se ha quedado un poco menos contrastada, pero también podría perfectamente seleccionarla y decirle editar original y cambiarle los ajustes, o sea, no habría ningún problema. Podría poner perfectamente una capa de ajuste aquí. Curvas, por ejemplo, y yo podría perfectamente contrastar aquí la imagen. Darle a archivo guardar, darle a cerrar y cuando me vaya a Illustrator me dice que si quiero actualizarlo, le digo que sí, veis, y la imagen ya queda más contrastada. Con lo cual, ¿cuál utilizo? El que queramos. Ambos son igual de útiles, ¿de acuerdo? Bien, en principio, voy a quedarme con este, con el que está en formato TIFF, en escala de grises. Y voy a hacer lo mismo exactamente con la fotografía del otro señor. Vamos allá. Vamos a abrir esta fotografía. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Comando Alt y aquí le quito remuestrear, le digo 100 píxeles por pulgada. Voy a darle a blanco y negro. Voy a elegir los colores de la cara para que sean más claros. Los colores del fondo más oscuros. El pelo algo más oscuro. De todos modos, no os preocupéis porque esto después se puede hacer, se puede retocar todo lo que queramos. Vale. Algo así. Y a continuación, lo que voy a decirle es convertir en perfil, escala de grises, acoplar y tal cual lo voy a guardar. Formato TIFF, mayor oreja pero lo voy a guardar como 100 píxeles, escala de grises. Compresión ninguna. Y voy a cerrar el documento, me voy a Illustrator y voy a colocar enlazado el archivo de mayor oreja. Este señor tiene que ir coloreado con la tinta cian, con lo cual vamos a darle aquí, vamos a escribir cian 100%, negro 0 y este color lo vamos a añadir aquí. El cian de cuatricromía es suficientemente, nos falta coger un pantón. Fijaos como cuando utilizamos un color de cuatricromía normal y corriente no tiene la esquinita blanca. Sin embargo los pantón todos traen la esquinita blanca puesto que son colores globales y además tienen un punto negro indicando que son tintas planas. Nada, yo puedo lanzar este color sobre este señor o puedo directamente hacer un clic y o puedo directamente utilizar el panel apariencia. Aquí podéis ver como si seleccionada la fotografía aparece con un color de relleno negro, es tan sencillo como que si clicáis aquí, le decís que creéis otro color y se colorea. A continuación lo que vamos a hacer es dividir el documento en tres partes iguales, para ello podríamos utilizar guías, pero voy a preferir utilizar la reventa cuadrícula rectangular. Podemos hacer sencillamente un arrastre y con los cursores vamos a quitarle todas las líneas. ¿Por qué lo dividimos en tres? Bueno, sencillamente porque el documento, el diseño está dividido en tres partes exactamente iguales. De acuerdo, lo que pasa es que, os comento, voy a ponerle por ejemplo este color, lo que pasa es que cuando hacemos un mupi normalmente siempre queda una parte del mismo diseño tapada, de acuerdo, entonces tenemos que intentar hacer como un margen de seguridad a partir del cual no deberemos colocar ningún elemento importante del diseño porque no se vería, porque quedaría tapado por el marco. Entonces nos dicen en el enunciado del ejercicio que el mupi tiene un área que queda tapada que es de 3,75 cm por arriba y por abajo y 2,5 cm por la izquierda y por la derecha. Entonces tenemos que hacer unos márgenes que queden a esa distancia. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con esta misma cuadrícula que hemos hecho, esta misma podemos utilizar el panel transformar, por ejemplo, para decirle por ejemplo que el tamaño de ancho sea 123,5 cm, que es lo que mide el documento, pero le voy a restar los 3,75 cm que queda por un lado y por el otro lado son otros 3,75 cm, así que puedo escribir aquí esto y luego le puedo restar aquí otra vez 3,75 cm y ya tengo eso con el tamaño adecuado. Y de altura, oh perdón, esto era por arriba y por abajo, si, pues me he equivocado, perdonadme, me he equivocado, vale, es, aquí le digo menos 3,75 cm y aquí le digo menos 3,75 cm, y aquí me dicen que es por la izquierda 2,5 cm y por la derecha 2,5 cm y por la derecha 2,5 cm que es 5, pues menos 5 cm. Ya está, ya tengo las medidas adecuadas, lo que tengo que hacer es alinearlo con respecto a la mesa de trabajo, al centro y al centro. Y una vez que está alineado lo que voy a hacer es convertirlo en guías, le digo vender, guías, crear guías, y bloqueo las guías, vale, de manera que como os decía, lo que no podemos hacer es diseñar nada por aquí, de aquí afuera y de aquí hacia afuera. Bueno, vamos a continuar, vamos a crear unos rectángulos de fondo, esto habrá maneras de hacerlo en realidad en el diseño, vamos a hacer una cosa, esto vamos a poner al fondo, y aquí vamos a crear un rectángulo de color fiam, y vamos a organizar un poco, para trabajar por capas, vamos a crear una capa, y estos elementos los vamos a colocar aquí, esta capa la vamos a llamar pepe, vamos a crear una capa que sería para el eslogan y el logo. Vamos a colocar más o menos a ojo, de momento, perdonadme, este lo vamos a colocar más o menos por aquí, ya luego lo arreglamos, y vamos a empezar por, vamos a colocar, esto lo tengo que poner por aquí, porque tengo que poner el logotipo del PSOE, os comento, el logo está aquí en formato EPS, bien, como tenemos un documento EPS, tenemos dos opciones, os recomiendo que nunca arrastréis en general, como norma general, no arrastréis nunca documentos a Illustrator, fijaos, cuando tú estás arrastrando, lo que estás haciendo es como colocando, lo veis, hay dos maneras de trabajar con un archivo EPS, le puedes decir archivo colocar, tanto si estamos trabajando en InDesign, como en Illustrator sucede lo mismo, tú le puedes decir colocar un EPS, y entonces fijaos como la imagen, es una imagen compacta, tiene el aspa exactamente igual que si fuera una fotografía, y si yo me acerco a ella, pues en realidad es vectorial, porque el formato de EPS es vectorial, pero que sucede, que no puedo acceder a la edición de los elementos del logo, esto es el problema de trabajar, además el logo EPS, fijaos, tiene un fondo blanco, entonces cuando trabajéis con un EPS en un programa vectorial como Illustrator, yo lo que os recomiendo es que en lugar de colocarlo o arrastrarlo, lo abráis, es decir, archivo, a abrir, y al abrirlo, tendréis pleno acceso a lo que serían los trazados, aquí veis que en realidad, veis, es una mesa de trabajo enorme, no sé muy bien por qué, el logo está guardado así, si le damos a comando Y veréis que tenemos por un lado esto, que es un grupo, vamos a darle a comando mayúscula G para desagrupar, y este elemento lo vamos a eliminar, vale, y ahora tenemos aquí estos elementos, que van como grupos, no es recomendable cuando tenemos un logotipo con un solo color, lo recomendable es que esto sea realmente, no un grupo sino un trazado compuesto, entonces vamos a desagrupar esto, y vamos a desagrupar esto, cuando desagrupamos esto vamos a ver qué es lo que tenemos, seguramente tenemos aquí, vale, el logo está perforado, es decir, tiene, fijaos que se quedan los ojitos de las letras ahí, pero en realidad es un agujero la O, eso es correcto, lo que tendríamos que hacer es seleccionar todo esto, y darle a comando 8, que es trazado compuesto para que forme un único objeto, esto tiene ventaja entre otras cosas, que cuando le cambiamos el color, o queramos utilizarlo como una fotografía o lo que sea, va a funcionar perfectamente, al ser un trazado compuesto, aquí hemos desagrupado y tenemos lo mismo, tenemos los elementos sueltos aquí, que lo que vamos a hacer es seleccionarlos todos, y darle a comando 8, ahora es un trazado compuesto, y estos dos, como son del mismo color, seleccionamos y comando 8, esto es un único trazado compuesto, como os he dicho, ahora cuando queráis colorearlo, se colorea de golpe, la vamos a copiar, y vamos a poner aquí, si es muy pequeño, pues lo escalamos y listo, esto lo vamos a cerrar, y bueno, vamos a hacer un vistazo a esto, realmente el logo lo que tienes que ponerle es el color, el mismo pantón, que es el pantón del PSOE, tiene que medir el logo, según indica en el enunciado, vamos a ponerle el candadito, tiene que medir 45 centímetros de ancho, ok, entonces, vamos a ponerlo de momento así, vamos a hacer un clic, y vamos a escribir, lo que ponga aquí este partido, se juega en Europa, vamos a poner, vamos a enter, se juega, en, vale, vamos a sacar el panel de parrof de carácter, y el tamaño, también nos lo dan, son 77,25 milímetros de tamaño, bueno, no lo he seleccionado, y la tipografía es, Avangard Book, ITC, tenemos que poner, porque es el nombre de la compañía, ITC Avangard Book, vamos a poner, estos dos elementos, en la capa esta, aquí abajo, a este de aquí, le vamos a poner, el color rojo, vamos a, alinear aquí a ojo, la, el texto, fijaos que es un documento, muy grande, entonces, cuando queráis utilizar los cursores, si das para arriba, para abajo, apenas se mueve, tienes que pulsar mayúsculas, y, aún así, a duras penas se ve, entonces, pues os vais, con comando K, a preferencias generales, y aquí, en incrementos del teclado, si queréis, le podéis poner, en lugar de milímetros, le podéis poner centímetros, que va más acorde con, con lo que estamos diseñando, vale, entonces, vamos a ver el original, más o menos así, si, más o menos, vamos a, a bajarle, el tamaño, al texto, del interlineado, con shift, hasta que veamos, que más o menos, es lo que queremos, más o menos, yo creo que queda, si queréis usar guías, podéis probar aquí, a poner guías, vale, yo creo que así, a ojo, más o menos está bien, vamos a, agrupar esto, con comando G, y, vamos a alinearlo, con respecto, a la mesa de trabajo, aquí, al centro, y, con respecto, a la altura, no tiene que ir alineado, creo, al centro, creo que va, un poco, a ojo, yo creo que así, más o menos está bien, si quisierais alinearlo, eh, con respecto, a este, a esta parte de la página, podéis hacer una línea, tal que así, vale, y seleccionáis, la línea, y el conjunto, pulsáis en la línea, y alineáis así, así, sería justo, al centro de, vamos a dejarlo así, vale, bloquear las guías estas, y las vamos a eliminar, vamos a dejarlo así, por ejemplo, por ejemplo, yo creo, quizás tiene que estar un pelín más para acá, agrupamos, y, volvemos a decirle que lo alineen con la mesa así, ya está, ya está, de acuerdo, pues, a ver que nos falta, a continuación, lo que tenemos que hacer es, hacer que esta imagen, vaya desapareciendo, con respecto, a lo que es el fondo rojo, que haya un degradado, esto se podría haber hecho en Photoshop, si se os da mejor Photoshop, o os gusta más, lo podéis hacer así, pero yo os voy a enseñar a hacerlo en Illustrator, lo primero que vamos a hacer, es colocar aquí a ojo, un poco la fotografía de este señor, vamos a hacerla más o menos, así a ojo, bien, os cuento, como nos falta poco aquí, aunque esto es un margen, pues sí que necesitáis, si necesitáis que la foto fuera más grande, bastaría con, con editarla en Photoshop, ahora vamos a decir, editar original, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiarle el tamaño al lienzo, en Photoshop vamos a decirle imagen, tamaño del lienzo, y le vamos a decir, primero, la esquina inferior derecha, es decir, esta, vamos a decirle que aumente, vamos a cerrar un momento esto, vamos a quitarle el candado lo primero, porque si no, esto de cambiarle el tamaño al lienzo no va a funcionar, y le vamos a decir tamaño del lienzo, y vamos a pulsar en la esquina inferior derecha, para que cuando crezca el lienzo, lo haga de manera, desde esa esquina, vamos a decirle de anchura, 1000 píxeles y de altura 400, pero con la casilla relativo, eso significa que al tamaño que tiene actualmente la foto, le va a añadir, 1000 píxeles por la izquierda, debido a esto, y 400 por arriba, vamos a darle ahí, y como veis nos ha creado un lienzo más grande, y nosotros vamos a hacer que esta fotografía, se adapte a ese tamaño del lienzo, con la opción que trae Photoshop, que se llama, imagen, perdón, edición, transformar, escalar según contenido, aquí está, escalar según contenido, es una opción muy útil para estos casos, en los que tenemos una fotografía, que necesitamos un poquito más, os cuento cómo sería, bueno, si estáis trabajando con una fotografía a color, y hay tonos de piel, os recomiendo que pulséis este botón, no es el caso, porque ya la fotografía está en blanco y negro, tendríamos que haberla dejado en color, a la hora de engranarla, es decir, este paso tenía que haberse hecho previamente, y luego también os digo que podéis hacer una selección y guardarla, y desde aquí, opción proteger, elegir el canal, digamos, en el que se ha guardado la selección, pero de momento lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tirar de aquí para arriba, y hasta que la cara o el cuerpo o algo de él se mueva, vamos a dejarlo ahí, más o menos ahí, antes de que se mueva, y aquí por la izquierda vamos a hacerlo y vamos a tirar, hasta que veamos que pasa algo extraño, como que se deforma alguna parte de su cuerpo, en este caso estamos viendo la espalda como se deforma, vamos a darle más o menos así, hasta ahí, le damos a enter, ok, una vez que hemos hecho esa escala, volvemos a hacerlo, ¿por qué? porque no podemos hacerlo del tirón, porque si no queda deformado, ahí igual, hacemos así, y ahí igual, hacemos así, en principio, que se deforme la espalda por aquí no me importa, porque no la vamos a introducir en el diseño, le damos a enter, igualmente, escala según contenido, aquí vamos a dejar ahí, ahí más o menos, vale, y para terminar, escala según contenido, ahí, si queréis podéis hacerle un paso más, ahí, y siguiente, nuevamente escala según contenido, y hacemos así, vale, bien, con esto sería suficiente, vamos a decirle comando S, guardar, comando W, y nos vamos a Illustrator, donde nos dirá que esta fotografía ha cambiado, actualizamos, y fijaos que la fotografía ahora es mucho mayor, con lo cual no tenemos por qué preocuparnos, en absoluto, de, de que falte fotografía por arriba o por abajo, eso sí, tened cuidado, no introduzcáis esta parte de aquí, que se ha quedado súper mal, vamos a ver más o menos, a ojo, qué parte de la imagen es la que necesitamos, vale, más o menos, sería algo así, yo creo que así sería suficiente, vamos así, si necesitáis más, pues ya sabéis repetir la operación, o escaláis, incluso podéis escalar la fotografía un pelín, yo no lo haría aquí, porque fijaos que cambia, nada, cuando se hace en Illustrator, cambia la resolución de la imagen, pero bueno, se puede hacer así también un pelín, ok, y ahora tenemos que hacer, que la foto desaparezca, que todo esto no se vea y tal, hay varias maneras de hacerlo, vale, voy a hacerlo, de dos maneras diferentes, para que sepáis, la primera manera sería con una, con una máscara de opacidad, ya digo que esto todo lo podíais hecho en Photoshop, pero, Illustrator siempre es como más versátil, no, para ello lo que vamos a hacer, es dibujar, un rectángulo, aquí, que coja toda la parte, del tercio este superior, vale, a este, a este rectángulo lo que vamos a ponerle, es un degradado, vamos a ver, para el degradado, lineal, y, vamos, la parte que queremos, sin contorno, ojo, eh, la parte que queremos que se vea, es la parte de la derecha, de acuerdo, es decir, donde aparece el político, es en la parte de la derecha, entonces, toda la parte de la derecha, tiene que ser blanca, eso lo hacemos, manipulando el degradado, aquí, como veis, con el objeto seleccionado, para que toda la parte donde aparece el político, esté blanca, de acuerdo, la parte que queremos que desaparezca, tiene que ser negra, con lo cual, toda la parte, digamos, que no queremos, que aparezca él, toda esta parte, tiene que ser negra, y la parte de transición, pues tiene que ser un degradado, tiene que ser algo así, de acuerdo, entonces, vamos a, una vez dibujado el degradado, cortarlo, el elemento, vamos a poner, el objeto, seleccionamos esta fotografía, vamos al panel transparencia, pulsamos el color, el botón crear máscara, clicamos en la máscara, pegamos con mayúscula, control v, comando v, la, el objeto degradado, y clicamos aquí, para salir de la edición, vale, problemas que puede haber, pues que, eh, pues aquí el degradado, no os convenza mucho, entonces, para evitarlo, lo tenéis que hacer es, seleccionar el objeto, dar doble clic aquí, seleccionar el elemento, que hay ahí, y ahora en el panel degradado, pues ya tenéis que mover, con ese objeto, o con el, mejor con esto casi, un segundito, porque creo que no he seleccionado, el correcto, dentro, selecciono el objeto, le doy aquí, selecciono el rectángulo, a ver, selecciono la foto, ponle clic aquí, ahora sí, que antes no funcionaba, no sé por qué, pues no está funcionando, así que lo vamos a dejar, no sé que ha limos más, seleccionamos el objeto, un segundito, bien, mirad, si queréis editar el degradado, seleccionáis el objeto, dais doble clic a la máscara, seleccionamos el objeto, y fijaos, mi problema es que, aquí nos dice claramente, que estamos editando la máscara, porque lo vemos en, en el relleno, viene un degradado, pero el problema es que, en el panel degradado, no estoy viendo, porque no estoy puesto aquí, este es mi problema, ya que le he puesto aquí el clic, o aquí, para ver el problema, vale, fijaos que si muevo esto, más para la derecha, queda el degradado, de una manera más difuminada, si muevo esto, más para la derecha, pues igual, pues entonces ya, vosotros decidís, cómo debe quedar, también lo que podría pasar, es que necesitarais, un degradado radial, en lugar de lineal, de acuerdo, podéis probar, a cambiarlo radial, en este caso, habría que invertirlo, y bueno, en este caso, pues habría que mover, realmente, todo, habría que mover, esto para acá, habría que cambiar, el tamaño, para que toda la parte, este de la derecha, se viera, de hecho, aquí, habría que cambiarle, el tamaño, aquí, y, de acuerdo, esto ya lo decidís, vosotros, yo lo voy a dejar, con lineal, que es más sencillo, y así lo voy a dejar, vale, bien, para salir de la edición, de la máscara, siempre no os olvidéis, de darle doble clic, a la miniatura de imagen, y como esta capa, digamos, ya está hecha, le podríamos dar, sin problemas, un bloqueo a la capa, y vamos a hacer la otra, la otra, vamos a empezar, por intentar colocar a ojo, cómo va la fotografía, de este señor, fijaos, que el primer problema, que vemos, es que, también tenemos, el tamaño, un poquito, justito, y que además, se le está mirando, para el lado contrario, no, entonces, vamos a ver, la corbata, también, pues, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar por, vale, vamos a darle la vuelta, vamos a empezar por, editar el original, vamos a darle, editar el original, al final, y aquí, le vamos a decir, de imagen, rotación de imagen, voltear lienzo, horizontal, de acuerdo, le vamos a aplicar, una capa, de ajuste, de curvas, aquí, con el dedito, vamos a elegir, su cara, y vamos a subirle, un poco, así, y a la chaqueta, la vamos a bajar, un pelín, vale, y a la corbata, también, el pelo, lo vamos a escurecer, la cara, la vamos a aclarar, la corbata, oscurecer, la camisa, me pasa un poco, así, y vamos a guardarla, tomando ese, en este caso, creo que no hay que añadirle, nada por arriba, pero si quisierais, también le podéis añadir, vamos a añadirle, un poquito más por arriba, a ver, vamos a quitarle el candado, a la capa fondo, imagen, tamaño del lienzo, vamos a decirle, relativo, desde abajo, y le vamos a añadir la altura, pues no sé, por ejemplo, 400 píxeles, y vamos a darle, a edición, escala, según contenido, en el momento que veáis que su cabeza se alarga, o lo que sea, paráis, y le dais a enter, y ya está, de acuerdo, comando S, cerramos, comando W, y nos vamos a, Illustrator, actualizamos, bueno, al actualizar, se ha quitado el color, no pasa absolutamente nada, vamos a seleccionar nuevamente, estoy en el panel apariencia, amigo mío, ¿qué ha pasado con la fotografía? voy a editar el original, un segundo, voy a editar el original, un segundo, vamos a guardar el archivo de nuevo, está en modo escala de grises, sí, archivo, guardar como, vamos a decirle TIF, capas, vamos a guardar, reemplazando la anterior, compresión ninguna, compresión de capas, zip, vamos a ver, y vamos a volver a colocar la fotografía, porque por lo que veo aquí falla algo, vamos a colocarla de nuevo, archivo, colocar, y vamos a probar aquí, desde el panel apariencia, a decirle, a ver, si os pasa como a mí, que no funciona, al colocarle un color, la razón puede ser variada, vamos a probar soluciones, mirad, vamos a darle editar original, la primera solución que se me ocurre, es que podemos acoplar la imagen, puede ser que esté fallando, por el hecho de tener capas, y tener transparencia, quizás nos hemos dejado alguna fila de píxeles transparentes, vamos a darle a acoplar la imagen, también, vamos a decirle, archivo, guardar como, por ejemplo, tiff, y vamos a decirle, bueno, como no tiene capas, en principio, sin compresión, todo debe ir bien, cuando nos vayamos a Illustrator, notará que ha habido cambios, le damos que sí, y fijaos, el problema se soluciona, solo por el hecho de haber acopla la imagen. Otra solución que se me ocurre, vamos a darle aquí, a deshacer, vamos a darle aquí, a guardar, y aquí, a actualizar, fijaos, voy a estropear, otra solución que se me ocurre, es que si le damos, por ejemplo aquí, veis que la imagen se colorea, por el hecho de ser un pantón, no sé muy bien por qué, por el hecho de ser un cian de cuatricromía, no sé si convirtiéndolo en color global, quizás, funcione el problema, pero no, no funciona, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar un pantón, Solid Coated, y vamos a colorear esta foto, con el color, Process Blue, fijaos, también al aplicarle un pantón, se soluciona, problema, esto lo podemos dejar así, con el Process Blue, si queremos, pero entonces, al fondo, habría que ponerle, el mismo Process Blue, y entonces, habría que, tirar este cian, a la basura, y no utilizar nada, que tuviera ese cian, como digo, estos son problemas, un poco extraños, no sé muy bien, por qué pasa, supongo que si utilizáramos, un duotono, esto no, un monotono, no pasaría, vamos a intentar colocar, ahora la imagen, de este señor, más o menos así, a ojo, sí, más o menos, sí, más o menos, sí, y mismo método, que el otro, vamos a, a crear, un rectángulo, vamos a, decirle, que queremos, un, degradado, lineal, pues, justo así, pero, al revés, este objeto, lo vamos a cortar, cuando X, seleccionamos, vamos a bloquear, esta capa, seleccionamos, la foto, de mayor oreja, a ver, fijaos, que el micrófono, no sale, entonces, creo, que esta fotografía, tiene que estar, más abajo, quizás, un poco escalada, también, vale, con la fotografía, seleccionada, vamos a ir, transparencia, creamos, la máscara, de opacidad, clicamos, en la máscara, comando, mayúsculas, V, y, fijaos, ha quedado, bastante bien, no creo, que necesite, ni retocarlo, damos, doble clic, a la miniatura, y yo diría, que vamos a darle, candadito, a esta capa, y en esta capa, vamos a poner, logo, slogan, y, logo, textos, vamos a poner aquí, textos, porque vamos a hacer, directamente, los textos, de este cartel, que pone, mañana y ayer, pues nada, vamos a partir, incluso, yo creo, de, de, desagrupar esto, para tener, este texto aquí, de color blanco, este, tendría, que estar, por arriba, obviamente, y, aquí, un segundito, el tamaño, de este texto, es, es, exactamente, 96,7, es, comando T, 96,7 milímetros, vamos a colocarlos, a, a, un poco, sí, más o menos, así, y, aquí, vamos a duplicarlo, vamos a escribir, ayer, vamos a ponerlo, por aquí, más o menos, vamos a ponerlo, solamente, nos faltaría, hacer, eh, el versus, que también, es muy sencillo, con esta misma tipografía, vamos a hacer, un versus, ahí, vamos a escribir, una V, y una S, minúscula, una S, minúscula, y le vamos a poner, que tenga, la tipografía, miriad, bold, italic, miriad pro, vaya, no tengo activada, la bold italic, un segundito, seleccionamos, miriad, bold italic, aquí, aquí está, y el tamaño, es, 165, 8 milímetros, ah, perdón, es que la V es minúscula, y ahora, hacemos, el circulito, creo que, está en medio, efectivamente, está justo en medio, con lo cual, vamos a hacer lo siguiente, a ver, el texto, vamos a pasar, para arriba, este, es de color rojo, y con contorno, pues relleno rojo, contorno blanco, y le vamos a decir, un contorno de 18 puntos, que lleva, un, guión, linea discontinua, de 30 puntos, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a, alinear esto a ojo, más o menos así, hacemos un grupo, y lo alineamos, con respecto a la mesa de trabajo, al centro, por ahí, está justo en el centro, y, guiándonos en los, los manejadores, también está más o menos, alineado al centro, vale, fijaos que aquí, hay un error, este error, hay que solucionarlo, vale, vamos a ver, si aquí pasa lo mismo, vamos a esconder las guías, no, aquí no pasa lo mismo, vamos a ver, si solucionamos este problema, eh, bueno, primero, desbloqueamos la capa, del PSOE, vamos a seleccionar la imagen, vamos a clicar ahí, y vamos a tirar hacia abajo, con cuidadito, de no pasarnos, vale, solucionado, pues le damos, doble clic aquí, y listo, y, bloqueamos aquí, muy bien, pues, aquí, hay un problemilla, pero bueno, en principio, esa parte va a ir tapada por el marco, con lo cual, no pasa nada, si tenéis, mucho apuro, porque pensáis que eso tiene que estar también bien, pues lo único que podéis hacer, se me ocurre, es darle doble clic aquí, o incluso, con la imagen ya, enmascarada, pulsáis shift, y escaláis, simplemente, no se me ocurre otra cosa, mejor, la verdad, así, fijaos que la imagen, una vez que la escalas, le cambia la resolución, así que no tendréis la misma resolución, pero bueno, tampoco se va a notar demasiado, bien, para terminar, este ya está terminado el ejercicio, lo que tenemos que hacer es, guardar en PDF, vale, le decimos, archivo, guardar como, como deberíamos mandar esto, a producción, primero siempre, guardarlo en, en archivo nativo de illustrator, que se pueda editar, cuando lo necesitéis, y luego lo guardáis en PDF, para impresión, vale, le decís, guardar como, PDF, tendréis que poner aquí, ejercicio 22, pues, por ejemplo, se me ocurre, bien, lo primero sería, el estándar de impresión, PDF, X1A, 2001, eso me asegura, que se va a poder imprimir sin error, dentro de compresión, si hemos decidido, que la imagen no vaya comprimida, para que no pierda calidad, pues le diríamos, que no disminuya la resolución, y que la compresión sea como mucho zip, de acuerdo, marcas y sangrados, realmente en este ejercicio, no hace falta usar sangrados, por eso no hemos puesto, así queda un poco igual, y en salida, le decimos que convierta a fogra 39, que es el espacio de color estándar, para la producción en offset, en Europa, y con eso le damos a guardar, nos dice que se desactivarán algunas funciones, no pasa nada, y ya está. Si queréis comprobar si realmente, el trabajo se va a imprimir a dos tintas, lo que tenéis que hacer, es ir a ventana, sacar el panel, que se llama, salida, un segundito, un segundito, aquí se llama previsualizar, de separaciones, es en, en acrobat profesional, donde se llama salida, en previsualizar separaciones, vamos a ponerle el candadito, le decís, que queréis previsualizar la sobreimpresión, por si tuvierais alguna sobreimpresión, y vais quitándole ojitos, para comprobar que el diseño realmente, solo tiene, dos capas, dos canales. ¿Veis? Si dejáis solo, ese ojito, veréis que parte del documento, tiene información, de ese pantón. Y si quitáis ese otro ojito, veréis que parte del documento, tiene información de ese pantón. Si quitáis y ponéis, por ejemplo, otros colores, veréis que no hay nada de nada. Entonces, esto significa que el diseño está bien hecho. Estará correcto. Si queréis ver una aproximación, de cómo quedaría una vez impreso, tendréis que decirle, ver, ajuste de prueba, y aseguraros que estáis trabajando, con espacio de trabajo, CMYK, coated for a 39, que es como más o menos. Y darle aquí, a colores de prueba, y te saldrá más o menos, un ajuste, de cómo se vería. Digamos que en una pantalla, nunca lo vais a ver igual que impreso, pero, más o menos, lo más aproximado que se podría ver con estos colores. ¿De acuerdo? Bueno, pues la vamos a dejar aquí, y hasta el próximo tutorial. ¡Gracias!